Si le ponen la canción, le da una depresión tonta Llorando no comienza a llamar, pero en la de Wembozor Será porque con otra está, pidiendo que a otra se puede amar Un shot pa' la pena profunda, y seguimos gastando la funda Otro shot pa' la mente, pa' que recuerdo no la atormente Ya no le copia nada, su hexa no vale nada Sale para la disco y solo quiere perrear, pero se confunde cuando empieza a tomar Y ya se cura con rumba, y el amor pa' la tumba Por los hombres le zumban, pero si le ponen la canción Le da una depresión tonta Llorando no comienza a llamar, pero en la de Wembozor No será porque... Gracias por ver el video